Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy yo voy a enseñar una receta de un pan que es muy sabroso, que es así, que tiene humedad, es un pan húngaro. Yo voy a hacer acá en la batidora este pan, pero usted puede hacer en la mano o sobar en la mano sin problema ninguno. Fíjate que la batidora que usted va a utilizar tiene que ser una batidora que soporta batir la masa de pan, que es una masa pesada. Entonces acá voy a poner en el bol de la batidora 700 gramos de harina de trigo, entonces pongo 700 gramos de harina de trigo, voy a agregar media cucharada de la sal y después vamos a agregar acá 12 gramos de leudante. Sí, este leudante es una levadura, es en polvo, pero es una levadura para pan, sí. 12 gramos vamos a agregar y vamos a prender la batidora y empezar acá a batir. Después vamos a agregar 3 huevos, 200 mililitros de la leche y por último yo voy a poner una lata de 400 gramos de leche condensada. Entonces voy a agregar 400 gramos de leche condensada. Usted va a mirar que puede ser que con su harina la masa se quede un poquito más blanda o se quede un poquito más dura. Entonces si ella se queda blanda puede agregar un poquito más de harina y si ella se queda muy dura puede agregar un poquito más de la leche para dar el punto de la masa. La masa no se puede ser muy pegajosa pero también no es una masa que se despega de la mano, sí, esa masa se queda un poquito pegajosa porque si no el pan se queda muy duro, sí. Vamos a batir hasta obtener una masa lisa. Después de eso vamos a sacar de la batidora, acá yo voy a hacer una bola con la masa, vamos a utilizar un bol, vamos a untar este bol con un poquito de aceite, vamos a poner la masa dentro y vamos a tapar con papel film y vamos a dejar crecer hasta que tenga el doble del volumen. Después que obtener el doble del volumen, ahí sí vamos a hacer el pan. En cuanto va creciendo la masa usted puede preparar el relleno. Para el relleno vamos a utilizar 150 gramos de manteca o mantequilla, sí. Después vamos a agregar 100 gramos de coco rallado seco y también vamos a agregar el azúcar, media taza de azúcar. Vamos a hacer como una pasta con esta mezcla, sí. Y en este pan también va un almíbar que se queda bien húmedo así, que se queda muy especial. Entonces para hacer el almíbar yo voy a utilizar 500 mililitros de la leche y voy a utilizar 400 gramos de leche condensada. Vamos a mezclar los dos y así ya tenemos nuestro almíbar listo. Y ahora entonces vamos a hacer el pan, sí. Entonces voy a sacar la masa del bol, sí, que está así como linda, hermosa, que doble de volumen. Vamos a poner un poquito de harina en la bancada y voy a cortar en la mitad. Voy a hacer la misma cosa en las dos mitades, sí. Entonces acá voy a poner, voy a estirar con un rodillo, con un palo la masa formando un rectángulo. Y después con una espátula yo voy a poner el relleno que es de mantequilla con coco y el azúcar. Después de eso vamos a enrollar, sí. Después que yo enrollé con cuchillo vamos a cortar acá como de largo más o menos de alto, como dos dedos más o menos, sí. Vamos a cortar acá nuestro pan. Después yo voy a utilizar acá un molde, vamos a untar con el desmoldante, vamos a poner acá en este molde los panes, sí. Y vamos a tapar con plástico film para que dejar crecer nuevamente hasta obtener el doble del volumen. Después de eso yo voy a batir dos huevos, sí, la clara y la yema, voy a batir bien con un pincel, voy a poner arriba de nuestros panes y vamos a llevar a un horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos ahí unos 30, 40 minutos, sí. Después de eso, así que sacar el pan del horno, vamos a poner bien caliente, vamos a poner el almíbar arriba, sí, para que se quede bien mojadito. Es bueno hacer este pan y comer él después de unas dos horas porque así se tiene más humedad, se queda con más sabor del almíbar, se queda mucho más sabroso, sí. Yo y mi equipo también abrimos las inscripciones para las personas participando de nuestro grupo de WhatsApp para recibir contenidos todas las semanas. El grupo es gratis, usted entra y tenga un poquito de paciencia que vamos a enviar. Todas semanas enviamos contenidos para ustedes de postería, de panes, pasteles, decoraciones, recetas, o sea, clique acá abajo en el enlace y entre ahora mismo en nuestro grupo en cuanto hay vacantes porque así usted va a recibir informaciones todas las semanas. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana también tenemos videos nuevos acá especialmente para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!